Se suelen presentar la obesidad hiperplásica, hipertrófica, primaria y secundaria. La obesidad hiperplásica consiste en que hay un aumento en el número de adipositos y además hay un aumento en la cantidad de grasa que se acumula en estas células adiposas. Esta es normalmente la localización de este tipo de obesidad, es de central y peripérico y su tratamiento normalmente es un poco complicado. Bueno, cuando hablamos de la obesidad hipertrófica, nos referimos a la obesidad en que hay un aumento en el número de adipositos, más no hay un acúmulo exagerado en ellos. Esta obesidad no lleva tanta complejidad y la ubicación principalmente se da de forma central. En cuanto a su etiología, tenemos la primaria y la secundaria. La primaria se caracteriza porque se consume más energía de la que se gasta y la secundaria es porque ha habido previamente una enfermedad que predispone que se acumule grasa en el cuerpo, como son el hipotiroidismo y el síndrome de Tucho. Añadiendo un poco a lo que dijo Caterina al inicio de la epidemiología, podemos decir que en Colombia, según la encuesta realizada en el 2007 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para evaluar la situación nutricional, del total de adultos el 46% presenta sobrepeso. De ese sobrepeso, las mujeres presentan 31% y los hombres en un 33%. Y respecto a la obesidad, las mujeres presentan en un 16,6% y los hombres en un 8,8%. Notándose que siempre estas enfermedades se dan más en las mujeres, tanto en edad adulta como en niñas. También en los jóvenes de 10 a 17 años, se ha notado que hay una población del 10% que sufre de sobrepeso. Y hay una diferencia que este sobrepeso sea más en las zonas urbanas que en rurales.